Justo Carmona, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Testileros, Zonas Francas, Industrias y Comercio, Fentrataca. En el día de hoy hemos convocado a los medios de comunicación para informar al país la situación penosa, calamitosa que están atravesando los trabajadores de la ferretería americana. La situación se ha empeorado cada día ya que la empresa ferretería americana mantiene suspendido a más de 600 trabajadores desde marzo del año pasado y aunque las ferreterías están autorizadas para funcionar en un 100% de sus trabajadores, esta empresa mantiene a casi la totalidad de los trabajadores, un 62% de su membresía, suspendidos. La empresa no les paga a estos trabajadores suspendidos la proporción del salario que debería completar lo que el gobierno les deposita en el fase. La ferretería adeuda hace ya más de tres años más de 20 millones de pesos a la cooperativa de los trabajadores que le descontaba el dinero a los trabajadores y no los reponía a la cooperativa. Esta empresa también descuenta a los trabajadores que están elaborando ahora mismo, que son unos 200 en total, le descuenta la seguridad social y no la paga, lo cual es una violación que no podemos tolerar los trabajadores ya que no tenemos planes de salud en la ferretería americana porque la misma no paga a la tesorería de la seguridad social. Tenemos también más de 200 trabajadores a los que no se les ha pagado a esta fecha, en el mes de abril, la proporción del salario de Navidad que le correspondía del año pasado. La empresa, nosotros tenemos fuertes dudas de que la empresa pueda cerrar sus operaciones de manera definitiva y dejar a los trabajadores en la calle, trabajadores que tienen 20, 30, 40 y hasta 50 años laborando en la ferretería americana de manera ininterrumpida. Hoy no tienen garantizadas sus prestaciones laborales, ya que la empresa está dilipendiando, sustrayendo sus activos y lo que pudiera garantizar la prestación de los trabajadores, que es un pasivo laboral que ronda más de los 600 millones de pesos acumulados. Iniciamos hoy con esta rueda de prensa para darle a conocer al país la situación por la que están atravesando los trabajadores de la ferretería americana. Mañana vamos al Ministerio de Trabajo y vamos a depositar un documento ante el Ministro de Trabajo explicándole la situación de estos trabajadores. Vamos a pedir la intervención del Ministerio, vamos a pedir la intervención del IDECOT para el asunto de la cooperativa y vamos a solicitar al gobierno en sentido general que intervenga ante esta situación de los trabajadores, del gobierno a través de los organismos correspondientes, no temperar y no proteger a los trabajadores, nosotros entonces nos veremos con peligro a acudir a organismos internacionales como la OIT y como la OMC. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.